Con el gusto de saludar ahora a José Díaz, el famoso negro como muchos también lo conocen y tuvimos la oportunidad de platicar con él, pues creo que hace dos años, el año pasado también nos volvimos a ver, allá en Kansas platicamos, una plática extensa que tuvimos José precisamente, como siempre pláticas de jaripeo, de toros, de qué hacer, de cómo evolucionar, de cómo crecer, de cómo se dan los torneos y las mismas eliminatorias. Y bueno, pues ahora con la juquilita vas a participar, ¿no? Por primera ocasión en esta eliminatoria. Sí, pues mira Luis que es un placer volver a platicar contigo aquí y pues es un gran momento a una entrevista para este gran evento que se viene, el 7 de octubre, pues es algo que se va a hacer por primera vez, tenemos experiencia en lo que son los toros de reparo y pues vamos con todo. Ahora sí, como dijo Tino Martínez, vamos a ganar, ya sea que ganemos o perdamos, pero vamos a echarle las ganas y pues más que nada darle un buen espectáculo a la gente que asista a este evento. Esa es la intención. Oye, un hombre de experiencia con el manejo de los toros, un hombre que ha también, bueno, pues ido de un lado a otro, has estado recorriendo también la Unión Americana. Háblanos de la juquilita, de este proyecto, de cómo comienza, será la primera participación. Que conozca algo más nuestro público de lo que es la juquilita. Pues mira Luis, pues Rancho Juquilita nace por, yo empecé a vender y comprar toros, yo era un jinete también montando allá en mi rancho, pues al estilo Tierra Caliente, también a Pretal y después también pues me vine aquí a los Estados Unidos y empecé a montar al estilo americano. Pero pues en eso, pues decidí de buscar un nombre para Rancho Juquilita. El nombre Juquilita viene de una iglesia de allá de Oaxaca, es muy conocida por mucha gente, la gente de Puebla, la Ciudad de México y diferentes partes de la República Mexicana que es este, visitan a esa iglesia va. Y Rancho Juquilita pues es, es un orgullo de ser, de ser de Oaxaca y pues yo pues con todo respeto va a tanto todos los ganaderos, pero pues vengo con todo y vamos a echarle ganas, vamos a dar lo mejor y pues ahí ahora sí que gana el mejor, ya sea pues yo o cualquier otro de los ganaderos. Hay cinco pases que están listos para las mejores cinco ganaderías que estén en esta eliminatoria, cómo preparar los toros y con qué toros vas a participar tú en esta primera oportunidad y qué jinete es el que te va a acompañar. Tú sabes bien y lo has analizado y lo has visto que el formar un buen equipo de trabajo, una buena mancuerna que se haga entre un toro puesto para un jinete y que se pues embone bien, esto te dará por supuesto mayor oportunidad. Pues sí Luis, mira esto de las eliminatorias es algo que pues apenas comienza también va, es el, es un paso para llegar a lo que son los torneos. Yo tengo dos toros gracias a Dios que pues yo los considero buenos va, ahora sí que vamos a ver que, cuál es el resultado que ellos van a dar, el muchacho que yo escogí como jinete también, es un muchacho que pues tal vez ustedes ya lo han visto, mucha gente lo ha visto, es el pollito de Oaxaca, de Oaxaca es de Santa Rosa de Lima. Este muchacho ha hecho buenas montas y él es el que viene en mi equipo, vamos a echarle las ganas, el muchacho también este pues no conoce los toros que yo tengo pero pues vamos a trabajar con todo y el muchacho es algo nuevo, él anda con todo ahorita, yo también soy un equipo que viene con ganas de triunfar y vamos a dar lo mejor en este evento y ojalá que pues yo me encuentre entre una de esas cinco ganaderías para llegar a los torneos nacionales que pues es algo que todo ganadero, toda persona que se dedica a lo que es el jaripeo mexicano aquí en la Unión Americana quiere llegar, ¿me entiendes? Es algo bastante bueno, bastante que te hace feliz, te hace sentir y te hace saber que dices tú estoy en un buen lugar si estoy ahí y si no también te sientes a gusto porque andas en el ambiente del jaripeo. Y haces un análisis, ¿qué te hace falta? ¿qué no te hace falta? ¿cuáles son los errores que se cometen inclusive? Porque en un jaripeo tradicional, bueno pues hay nerviosismo y hay una presión, pero en una eliminatoria donde sabes que se va jugando algo, siempre hay una presión de hacer las cosas bien y esa presión a veces de tratar de hacerlo todo perfecto es lo primero que te provoca el cometer algún error y esos errores a veces en el cajón te cuestan los puntos que al final son los que te dan el pase para poder estar en los nacionales, ¿no? ¿qué toros son los que llevas? ¿ya los escogiste? Sí, pues yo mira, yo ahorita tengo dos toros, primeramente Dios que den lo mejor, hay un toro que tiene de nombre al resplandor de Oklahoma y también tengo otro toro que lleva un nombre americano de nombre Money Talk, que es dinero habla, es así en español, es un toro bastante fuerte, un toro que tiene reparo lucido, el toro el resplandor también, ojalá que Dios quiera y de la jugada que yo le he visto es un toro de lucido, algo que por la experiencia que hemos venido viviendo en lo que es el jaripeo, en lo que es aquí en la Unión Americana y todo México, pues siempre se lleva al mejor lugar un toro lucido, entonces esa es la intención, ese es el papel que yo traigo en este gran evento que se va a realizar en Houston. Muy bien, bueno, pues ahí está, es la juquelita, el próximo 7 de octubre es allá en la Garibaldi de Houston, Texas, en la primera oportunidad que estará el negro con la ganadería participando y bueno, le deseamos también mucha suerte para poder estar en esa fecha ahí y bueno, pues hay cinco lugares donde los ganaderos tendrán que luchar para poder, bueno, pues obtener uno de ellos. Son 18 ganaderos, estamos hablando de una gran cantidad de toros, 36 toros ese día en el ruedo y por supuesto ganarán quienes mejor trabajo hagan. Muchas gracias, negro, un saludo y hágale la invitación al público y que te vayan a apoyar, a toda la gente de Oaxaca, que además ni pareces oaxaqueño, oyes, pareces como de otro lado, pero no, de Oaxaca. Bueno, pues sí, sí, no, sí, pues la verdad, pues yo le hago la cordial invitación a todos mis seguidores, ya sea de Rancho Juquilita, Alto Voltaje es el nombre y también, pues muchos me conocen como el negro de Oaxaca, están cordialmente invitados, no se les olvide, esto va a ser un gran evento allá en Houston, Texas, en la Plaza Garibaldi y también gracias a la invitación de, pues, Promociones Irándaro por darnos la oportunidad y pues ojalá que Dios quiera que sea un gran evento. También le mandamos un saludo a mi compadre Jesse Robledo, allá hasta Oklahoma, Los Tornados, una gente que también saben de lo que es el jaripeo, saben de lo que es el jaripeo potosino. Le mandamos un saludo a toda esa gente potosina que también me sigue en las redes sociales, gente que le gusta el jaripeo, gente que vive del jaripeo y, pues, a quién más, a mi gente de Oaxaca. Vamos a hacerlo mejor, vamos con el equipo de Rancho Juquilita, llevamos un oaxaqueño también como jinete, así es que puro Oaxaca, mi raza, no se les olvide, este 7 de octubre allá estaremos presentes en Houston, Texas, así es que cualquiera que alcance a escuchar de Oaxaca, los esperamos porque va a haber show y traemos lo mejor. Así es que, que gane el mejor y 5 ganaderías van a ser las mejores, así es que ahí estaremos y gracias a ti también, Luis. Muchas gracias. Bueno, pues, nosotros vamos a continuar con más platicando con los ganaderos y saber cuáles son los equipos de trabajo para el próximo 7 de octubre. Estamos pendientes y, por supuesto, usted tiene que estar en esa fecha importante. Ya salieron los ganaderos de California y ahora viene esta parte importante de la eliminatoria de Texas. Gracias, negro, mucha suerte. Continuamos. Gracias, suerte.